Es lo que es lo mi gente, por aquí los saludo el Chacal y este video se lo quiero enviar a mi hermanito Yesi Promotion y a su compañía porque este 14 de septiembre nos vamos a estar presentando en Nuevo Yesi junto a un coquiñongo. Bueno nada mi gente, ya tu sabes quien te habla por aquí y a través de este video te estoy invitando, atención Miami, este próximo viernes a sube el conciertazo de mi hermano Baby Lored, ¿dónde va a ser mi hermano? En Ibiza, lo que era antes el antiguo tour, ha tenido mucho nombre, por favor, ahora se llama Ibiza, vamos a estar ahí estrenando nuestro tema que se llama Andinda Si, ponte bonita, ponte bonita y ahí nos vemos, ¿ok? Te mando un beso, Martíos. Hello, hello people, que dice toda mi gente de Nuevo Yesi, quiero anunciarles que este próximo 12 de octubre me voy a estar presentando en la discoteca Mamahuana Café, así que quiero a todos los mismos activos que el único está en la casa. Dímelo Yesi Promotion, 12 de octubre, el único en Mamahuana Café, ¡Bum! ¡El UNI! Hoy sí, que hola, que huerta, ¿cómo te estás? ¿Cómo te sientes? Yo sabroso aquí como siempre, haciéndote un videíto sabroso como de costumbre y te prometo que el contenido hoy va a estar criminal, asesino y vandálico. Un contenido sabroso para que lo disfrute desde ya. Antes de empezar, simplemente quiero pedir y como que señalarnos y hablar sobre lo que está pasando en Bahamas, aquella catástrofe natural que ahora mismo acabó por allá, los barcos encima de los techos de las casas, escuchen eso, ¿no? No, no, fue algo tremendo y simplemente ese pueblo ahora mismo necesita apoyo de todo tipo. Bueno, desde aquí le damos apoyo moral de este humilde canal para que todo se resuelva, pedimos a Dios que, por favor, lleve suave a nuestros hermanos y, bueno, estaremos activos como un carro deportivo y seguimos con el contenido. Bendiciones para Bahamas, que está ahora mismo en desgracia, está en candela. Bueno, ya hablamos de desgracia y candela. Bueno, esperemos que el gran promotor Ángel Sánchez, que sufrió un atentado hace poco, un asalto, no sé bien, espero que ya esté pasando todo esto, creo que ya está bastante bien y, bueno, salud y respeto para él, pues, obviamente, es una persona que colabora y está siempre en estos avatares urbanos, musicales, así que simplemente lo mejor para Ángel Sánchez, que se recupere y seguir el motivo como carro deportivo. Vamos allá. Ahora bien, vamos entonces ahora ya a un contenido, ya que vivimos los eventos que iban a estar pasando en estos días, en este fin de semana, ya lo vieron, ¿no? Hasta Ángel Sánchez también, no, hasta Denimachete está también con su evento, con Pepirore, los soldados que vayan para allá, que eso va a estar al criminal. Bueno, ahora que te digo, yo quiero empezar hoy hablando de un personaje, un exponente urbano que es, y lo considero amigo mío, porque ha estado en baja y me ha atornado bien, ha estado en lo más alto y me ha atornado igual, ha atado normal y me ha atado igual, o sea, donde quiera que me vea, me trate igual. Él no es nada más y nada menos que ya canta. Algo la conocí en Guantánamo, nos conocimos ahí en Guantánamo, juntos fuimos a Santiago, junto con el Blancy, nos estaba hablando hace unos buenos 12, 13 años, casi 14 años, todavía no había ni empezado con el Chacal, imagínate tú. Y después nos vimos en La Habana, en el estudio de Juni, después nos vimos en el café Pantevese, en La Peña con la Loca, rompimos tallas más elegantes todavía, y hace poco él me descubrió en las redes, sí, porque como yo estaba peluda, ahora está pelado, mucha gente, él no me conoce, bueno, él me descubrió, oye, tú eres, oye, mi negro, o sea, igualmente, él me trató elegante y me tiró su mano para lo que me hiciera falta, o sea, que estamos hablando de un personaje de mi total agrado. Pero, ayer cometí un fallo, Antes de ayer cometió un fallo Ecuador Ocaola se lo cobró con creces Y acá hasta fue Al programa de Ocaola Negando algunas Acusaciones que había sufrido Aparentemente por su esposa O por sus evitas, por sus evitas, no sé si están casados Y demás, tú sabes como son esas cosas Domésticas, ¿no? La pareja cuadra una cosa Aunque después ya hayan pasado otras Entonces se cae siempre en esto Tirijala Y él fue allí aparentemente a negar cosas Que al parecer ya estaban Plasmadas en papeles Y Ocaola, bueno, lo dejó Y al otro día Le soltó una película totalmente Distinta a lo que le había explicado Y simplemente, bueno, lo hace quedar mal Antes que todo No se puede culpar a Ocaola por sacar la verdad Porque su trabajo básicamente es ese Sacar la verdad y formar Todo el río de forma, que malo que bueno Como quiera que sea, últimamente Los actitud vanos están como que ya Como que cuidando un poquito más De Ocaola Porque tiene una buena camada De seguidores fieles Que están parcializados totalmente Con todo lo que dice Y después le voy a decir por qué Y entonces Yo veo que Yacarda Comete Esa falta Cuando fuera un primerizo O como si no Hubiera tenido consejo De otra persona O como si confiara en Ocaola No sé exactamente Qué le pasó Pero él hace una historia Que ustedes saben cuál es ella Si no buscan un encanto Ocaola Hace una historia Negando todas las acusaciones Que tenía sobre En su jeva En una posible violencia Doméstica y demás Y la jeva para allá Y los días de menos No, yo estoy bien Mamá, tú estás bien O sea Todo está bien Y después de ahora Otro día Se aparece con un panfleto así Que dice él Que es de dominio público Y acaba con El artista Yacarda Vamos a una cosa No tengo nada En contra de Ocaola Hecho que sea Que hoy aquí Apoyo Ocaola Con todas Sin ningún tipo de Interés Porque los videos Que yo hablo Ocaola No se los mando No se los mando Son videos Que están ahí Y ya cuando No me he terminado Que alguna gente Eso Le llegan a él A veces Le mandé uno Pero no es que yo lo haga Con el objetivo De que él me ayude a mí Porque normalmente Ya Él ha tenido La iniciativa De ponerme En su programa Y eso me ha dado Bastante Exposición ¿No? A nivel de De redes y demás Pero bueno Yacardica Cometió un error Muy grande Pero lo cometió Porque le dio la gana Porque hay un hecho Que dice Que quien no conoce La historia Está Cundidado A repetirla Y simplemente Repitió la historia De Chocolate ¿Por qué? Porque yo recuerdo Que uno de los programas Cuando Ocaola Todavía no era Ocaola Nada más era Oca O era Ola O sea que no venía Ahora mismo Este nivel De resonancia Y de presencia Que hace prevalecer Una hegemonía Sobre todo Los youtubers Influencers Y lo que sea Cubanos El hombre El papá Opa Pero en aquel tiempo No era ni el papá Ni el lupa Él simplemente Olo Tabala O Tabala Solo Que él coge A Chocolate Y le hace como Una cama ¿No? La cara De así ¿No? En la cual Chocolate Niega Conocer a unos muchachos Que Con los cuales Con los cuales Él había Tenido algún tipo De Como que No sé Como que De acercamiento Por mediación De una canción Que lo Cantaron los muchachos Y también Cantó Chocolate Y los muchachos Decían De que era Plagio Chocolate En sí Señoras y señores Bienvenido Bienvenido Gracias por aceptar La invitación ¿Cómo estás? Aquí Estoy aquí Estamos aquí En Estados Unidos Gracias a yo Gracias a la vida Y estamos aquí contigo Invitado a tu programa No sé De quién No lo conoces De realmente Hay un video Diego Donde ellos Hablan Y dicen Para que tú Lo oigas De hecho Ya lo Lo he visto En las redes Lo has visto En las redes Pero nunca Nunca trabajaste Con ellos En Cuba Nunca fuiste A hacer un tema No conozco No conozco Los muchachos No los conoces No los conozco Vamos a Ponme el video Diego Por favor Para que la gente Recuerde De lo que estamos Hablando Buenas tardes 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 De todos los Que tienen Los beos En el mundo Queremos aclararlo Ahora mismo ¿Me entiendes? Que Chocolate En sí El exponente cubano Que está en Estados Unidos Con el Palón Divino Hizo el tema Que están escuchando El Bar del Danja Con los niños de los cuadros Porque le dio la gana Entonces hay que Aclarar las cosas Porque si él dice Que él es rey Que él no lo copia a nadie Que él es el mejor Que nosotros no existimos Porque para él Los primeros cubanos Que quedan en Cuba No existen Él no tiene por qué Copiar un tema El Bar del Danja Que ya está hecho Con un exponente De primera línea En Cuba ¿Me entiendes? Es una parte De respeto muy grande De ese muchacho Que hizo ese chocolate Que ya Que él mejor ¿Me entiendes? Queremos cargar ahora mismo Un vivo aquí Para el grupo Para los seguidores Que tenemos nosotros Para sus seguidores Para todas las Este tema De que estás cantando En una directa también Que es Kim Bando Bueno Supuestamente Que ellos Lo publicaron también En su página Que estoy cantando Mira Este tema Este tema Ahí está Mucho de estrés No tiene nada que ver Esto con el tema Que ellos dicen Que No, es que Es que Me ha acabado de asombrar Me ha acabado de asombrar De que no te acordabas Que habías hecho eso De hecho No estaba preparado Para esto En esta entrevista Tampoco ¿Te pregunto? Te estoy preguntando Es falta de respeto Falta de respeto Tan grande Falta de respeto De parte de quién De estos chicos La mía Por estar sentado En esta silla Ah bueno Pero puedes irte Si quieres No hay problema Permiso Ok, adelante Gracias por venir Chocolate Chocolate lo negó Y que no conocía Y a última hora Después que Chocolate Habló y habló Y habló Y habló Otavola saca entonces Una prueba De que Chocolate Estaba mintiendo Él lo dejó mentir Y después saca la prueba De que estaba mintiendo Y entonces Fue a posturarme Y el chocolate Se para de ahí Y se va indignado Y Otavola Se para de ahí Simplemente Ya venía bien Porque tiene talento Pero bueno Eso apresuró Su vida A la cima De lo más alto De los influencers cubanos Y acá Te parece que No se recordaba De esto Porque él es amigo De chocolate O al parecer No se recordaba De esto O no O no quiso Analizar esto Y simplemente Cayó En lo mismo Que el chocolate Pero creo De una forma Pegó Porque simplemente Le leyeron Un bafleto Grandísimo Así Yo se lo dije Ayer A él En la entrevista Ayer Yo En un momento De reflexión En un momento En el que Respire profundo Porque Señores Es muy duro Estar en este programa Sentado así Y que venga la gente Y se te siente Alante Y te diga En tu cara Todo lo que Tú sabes Que no es cierto Pero mi trabajo ¿Cuál es? Escuchar Y cuando yo Tenga las pruebas Como la tengo hoy Demostrar Quién es quién Quién mintió Y quién no mintió Se lo dije Durante la entrevista Al querido Luis Prieto Está bueno Que se salga La verdad Está bueno Que Yacarta Realmente Necesita Una ayuda Realmente No es que me haya caído mal Pero sí Me dio pena Ver como Salían A flot Tantas cosas Personales De Yacarta Que le tengo Tremendo aprecio Pero bueno Hay una sola realidad Yacarta Tienes que mejorar Tu manejo Hermano Porque estas cosas Aquí en Estados Unidos No se ven bien Y sí son castigadas Y es candela Así que simplemente Si te hace falta ayuda Busca ayuda Deja todos los malos Que están de alrededor Y ponte para los tíos Porque tienes tremendo talento Tienes un carisma único Tienes una imagen Única Bien lograda Que tiene tremenda Aceptación Entre las féminas Yo creo que Lo único que te falta Para ser grande Más de lo que eres Ya lo eres ya Pero para ser Ya estar entre los grandes A nivel de show Y de exposición Y de pegadera Es simplemente Creo que Ponga tu parte Así que te invito A que si te hace falta ayuda Tome ayuda Y es un consejo No sé Mejor para darlo Pero igual Tienes mi mano Aquí extendida Porque te descargo Y simplemente Ponte para las cosas Porque La vida es una sola Y a cualquiera Se le va el tour Por nada Así que Ya sabes lo que tienes que hacer Ponte para las cosas Dejar todo lo malo Que está tu alrededor Y Hacer música Que guste un duro Vamos allá Bueno Saliendo ya Saliendo ya De Yacarta Que realmente Es un caso Que me apena Ojalá todo salga bien Dice que bueno Abogado por ahí Ahora mismo Quiero ir ya Para bajar Para bajar un poquito De la escena De la calentadera Y las tallas jorobadas A la señorita Ayana Señorita Ayana Simplemente Vuelve a calentar Me encanta Este manejo Que tiene Ayana Me encanta Me pria el manejo Que tiene Ayana En estos momentos Un manejo desenfadado Un manejo Que lo mismo Que sale una canción Diciendo que le gusta Estar sola Que después viene Y te mete un poco De foto caliente Como estas Ahora mismo Eso me recuerdo Un tema que decía Coge la mami Coge la mami Y recuerda de eso El que fuera rumba Sabe de que estaba hablando Un día esto Se lo voy a publicar Para que vean De que estaba hablando Y a lo mejor Algunos dicen Coño Mira que cantaba eso Que por cierto Me lo cogieron En una película Si me lo cogieron En una película En Havana Blue Y cantaron esa canción Sin permiso Pero eso es mío Bueno Lo vería Ya es muy tarde Pasar en esa lo vería Está llorando Ya Entonces la lluma Y ya Quiere seguir luchando Óyeme Y quien te dice a ti Que me encanta Este manejo Me encanta Porque la veo desenfadada La veo explotando Su lado más sexy Su lado más femenino Su lado más sabroso Y ojalá Ojalá que sigan así Porque hay otras cosas Que voy a estar trajendo En estos días Y voy a hablar siempre De la fémina Aunque sea Tres veces a la semana Porque la fémina Se merece un lugar también En esto de la música urbana cubana Voy a hablar de la fémina Que cantan De las que no cantan De las que tan buenas De las que tan malas Todas las buenas O sea Simplemente Está maldito Felicidad para Diana Con su nuevo sencillo Que va subiendo Como la espuma La vemos haciendo El show de Miami La vemos Ahí fajada siempre Y bueno No sé qué habrá pasado Con Adriano Falta algún día Lo suerte Pero a lo mejor Si lo soltó No lo vi Pero bueno Me gusta Me gusta este manejo Que tiene Que está bien desafadado Y se está perfilando Como una tinta internacional Poquito a poco Felicidad para Diana Y hablando de Diana Y de calentadera Y cosas Me gusta mucho Una cosa que vi De Yurien Oviedo Yurien Oviedo Emulando Emulando el ejemplo Que ya Tiró Bad Bunny Con Jeff Baldwin Que sacaron un disco Como decirlo Un dúo De solistas Que fue lo que conformaron De una cuanta canciones Y ese disco Estaba viral En todas las redes Viral En todas las calles De Nueva York Y imagino que Miami Y en todos los Estados Unidos Esté igual Así que simplemente Felicidad para Bad Bunny Y para Jeff Baldwin Que la partieron Pienso que este disco Bad Bunny Debía haberlo tirado Debía haberlo tirado Con el cángel Que fue el que realmente Lo ayudó en su principio Que fue el que le dio Tú no me dives así Que va a ser En colaboración Que lo pegó Manuka se despegó Que después tiraron Ya me acostumbré Después tiraron Han tirado Unas cuantas juntos Y con más Después O sea Que este disco Se lo merecía Alcángel Pero bueno La visión de negocio De Bad Bunny Decidió que fuera Con Jeff Baldwin Jeff Baldwin Es realmente un tipo Con una aceptación criminal Y de otro país O sea Que ya De momento Puerto Rico Y Colombia Están unidos Y están en la tensión Toda Latinoamérica Y ese disco Está ahora mismo viral Y realmente está bueno Porque sería el trap Este de Bad Bunny Con el trap El trap El estilo trap Porque a veces Bad Bunny no canta trap Porque te repito No hay trap romántico El trap habla De lo que se hace En los trap house Ustedes saben Lo que se vende ahí Y lo que se fabrica Siguiente Y además está decirte Que no hay trap romántico Pero bueno Vaya El trap de Bad Bunny Con la onda Esta reggaeton Fashion Al estilo internacional De Jeff Baldwin Que siempre vende O sea que Han hecho una mezcla De verdad Fenomenal Y me imagino Que ya Anuel y Osuna Estén preparando El de ellos Porque eso también viene Y que bueno Que Julián y Chacal Tienen esta iniciativa De seguir Los pasos De la gente Grande De la gente Que están marcando La tendencia E intentar hacer un disco Con el Chacal Que yo seguro Que el Chacal Va a aceptar Y eso va a ser criminal Julián y el Chacal Van a repetir La dosis de Si ya me cansaste Ya se me dañó En la vida Ahora vete Vete que no quiero Vete Me va mejor Sin ti Bueno Ese tema Se pegó Creo que el momento Pero ya De repetir Esa dosis Al igual que Pido Había vos Un disco De Misha Con un melódico A su altura Un disco De tres temas Aparte De TVT Que va a tirar Que soy un altar criminal Un disco De cinco temas Como Leniel No sé si todavía Estén a tiempo Porque este mismo tema Que sacaron Último No lo hizo Mucho Porque realmente Tenía que haber Escogido la seguidilla De me quedaré contigo Y tirar otro corte Más así Pero bueno La gente son locas Tiran dos temas románticos Se les pegan La gente tiran ahora Un tema al desamor Como que voy a hacer Cuando no tenga dinero O sea No entiendo No entiendo Que lírica Que seguidilla Que secuencia Tiene esa canción Que tiraron ellos Que tiene que ver Con me quedaré contigo O con la nochecita Sinceramente Nuestro deponente urbano A veces Repite la cabeza Están locos Es bueno Ser diferente Pero repite la dosis Es mejor Que estar inventando No estamos en tiempo De inventos Está la música En la calle Haciendo la misma música Todavía salen 500 temas Vanos para la calle Sí Y hay mil más Que están ahí Que van a salir mañana Porque todo el mundo Tiene computador Y micrófono Ojo con eso Bueno Pero bueno Si no es con Leniel Que saca un disco Con Pipi O que saca un disco Con el mismo chocolate No, no, no No, con el chocolate Con el chocolate Creo que no hay No hay No veo una Como que una Como que una Como con un balance Pero bueno Jugad Vamos a ver Como le sale excelente Oye Y entonces Me gusta Me gusta lo que está bajando Porque realmente veo Que la gente está activando Con lo que es Es una temporada De muchos duos Parece que el 2020 Viene con muchos duos Porque ahora mismo También vi A Yomil Dani Con el Micha Amenazando también Con hacer otro tema Por favor Si van a hacer un tema Háganlo duro Al estilo De El último y para atrás Cuando el último y para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Así Y otra cosa Promoción Inviertan en la promoción De la canción Buen video Y promoción Porque el otro tema Que sacaron Para el disco Este que se me pasó Estaba bueno Pero ni promoción Ni nada Pasó sin pena Ni gloria Vamos a estar aquí Y es un tema Que merecía ¿Entiendes? Merecía Poderle ponerlo Tú no tienes ticket Tú no tienes ticket Pero bueno Así que así son Así son las cosas Así que Simplemente Yo humil Atención yo humil Mi consorte Promocionalo Emilia Consorte Promocionalo Dani Promocionalo Póngale plata Y video Si no No lo saquen Porque eso me gusta Promocionenlo Así que Seguimos ahí Bueno Ya que seguimos Seguimos hablando 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 Que te quiero decir Ustedes se han quedado Un personaje Que estos días Que se han robado Las redes A nivel de Polémica Que no es nada menos Que hoy Se ha tomado esto De lo de La libertad de Cuba Y demás Luego de que La empresa Se la quitaron En serio Y ahora Ha puesto un post Que realmente Si me llegó Este post me llegó Porque toca la feira De muchas familias Cubanas No de todas Las familias cubanas Porque el que no tiene Un familiar Tiene un amigo Que metió la vida En el mar Cuando se formó La revuelta Y en el sol De hoy Todavía siguen La gente Pasando por Las 90 millas Por el mar Wow De verdad Que lindo Que lindo Que lindo Que el piloto Abre su corazón Y hace este tipo De post Realmente Todas esas familias Que perdieron Su hijo O yo Que he perdido Amigos Ahí también Simplemente En algo bien grande Bien bonito Y el piloto Y bueno Hay mucha gente Que no está confiando En el piloto Que no confía Ni en la fe Del piloto No confía En la posición Política Del piloto No confía En nada Bueno El piloto Simplemente Hay que darle tiempo El tiempo Va a decir Si el piloto Está real O no está real O si ahorita Se convierte Al islámico Y se va a vivir Para la rabia Nadie sabe Porque realmente Es verdad Que le ha cambiado Mucho Empezó Como Artista pop Después se metió Al reggaetonero Después al reggaeton Viró otra vez Para el artista pop Ahora a través Del reggaeton Hasta repartir Realmente Deja mucho Que desear O mucho Que mirar Mucho que ver También Políticamente hablando Era primero De la parte De los bambú Después se metió Un tatuaje Grandísimo Después Se metió Otra vez Se metió Ahora entonces A Anticomunistas Entonces no sabemos Entonces En que andadores Pero bueno Esperemos que se mantenga Así Y en cuanto a la religión Para que decirte Era tipo Normal Después se metió A la religión Yoruba Y ahora Lobo todo Y se metió Entonces A Cristiano O sea Que realmente Si hay muchos cambios En la vida de Loren Que realmente No sabe No sabe Que Pensar de él Pero bueno Yo simplemente Invito a toda la gente Que piensa Mal o bien de Loren Es que simplemente Hay una cosa Que va a decir Todo es el tiempo El tiempo va a decir Si Baby Loren Se está aprovechando O simplemente Está haciendo real De momento Este post Me encantó Y lo apoyó Pues realmente Me encantó Este post Me dejó loco Apoyo Realmente Si 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 Y hablando De apoyo Hay una persona Que apoya mucho A su amigo No es nada más Y nada menos Que el chulo Ahí en Jomil Tiró un post Que ya se lo puso Pero bueno Lo voy a decir Tiró un post Diciendo que Tú sabes Como que Tirándola Tirándola a Choco Como que Mono Que se viste La ceja Mono Se queda Sin decir nombre Pero el choco Pero el choco Se lo pegó Para él Le lanzó Un post Para allá Diciendo Que Candela Yo me le hace Otro post Diciendo Que tiene Audi De 750 mil Casa De más De medio Millón Entonces Salió Entonces Se fajaron Y En eso Salió El chulo Y tiró Vidé Y todo Y lo que Fue Lo desagradable Y Terminó diciendo De que Lido con el choco Él ido conmigo Bueno Quiero hablar De esto un poquitico A Chulo Yo lo quiero Con locura Porque es realmente Un tipo Que sabe A mí A mí Me respeta Cantidad Y vino aquí Un trato Conmigo Elegante Dándose Mejor Un momento Un trato Conmigo Elegante O sea Que es una gente Que me cae bien Porque simplemente Hacia a mí Ha profesado El respeto Hacia a ti No sé Hacia a mí El respeto Sabrosura Y se me ha venido Unas buenas palabras Para mí O sea Un tipo Elegante Conmigo Así que no tengo Nada malo Que decirte Todo lo contrario Pero bueno Esta vez Es una cosa Que Es chulo Es verdad Que chulo Es leal A Chocolates Pero en cuanto A él visualizar La lealtad A Chocolates En cuanto a Fajazones Y eso Él lo defiende Públicamente Estratégicamente Porque Chocolates Tiene millones De enemigos Pero El chulo Nada más Defiende A los enemigos Estos que son Más pronunciados Como Yomir Dani El Tiger O sea Que estratégicamente El chulo También logra Visualizarse En el tipo De veleas Grandes ¿Entiendes? Porque Chocolates Por ejemplo Le ha tirado A otra gente Está fajado con él Entonces Se metió Con esa gente Es que lo que está Peleado Lo que está Sabroso Inteligentemente Se lo aplaudo Se lo aplaudo A lo mejor Le lo hace De forma Como un reflejo Porque realmente Analizando eso Él Defiende Públicamente ¿No? A su gran Vida Chocolates Estratégicamente Y creo que Es muy inteligente De su parte Muy deportivo Porque realmente Por eso está En la posición Que está Y seguirás para arriba Porque sabes Lo que haces Felicidades Por cierto Le ha fronteo Durísimo A Yomir Con el reloj Y cosas Y eventos Y carro igual Y casa Y candela No, no Y Yomir Le preguntaron por su prenda Y Yomir Dijo que la prenda La hay invertido Hay un tiri-jala Ahí en criminal Hay un fronteo Ahí en criminal Hay un fronteo De fuego Ahí para que sepan Pero bueno Hablando de fronteo Me voy con tu rapero Favorito El asesino En serie El criminal De criminales El internacional De forma Orgánica Aldo Aldo En estos momentos Llegó Al millón de views De su video Sigo amándote Cuando yo Su video no Su foto Porque es un cover Es un cover Lo que tiene Mami Yo sigo amándote Millón de views Orgánico Vamos a estar bien Porque los raperos Vente quieran Son orgánicos Yo estoy seguro Que no puso Ni un medio Para ponerle Para llegar al millón Ellos van a millón Orgánico Simplemente Estamos viendo Que cantar con el corazón Resulta Ahí está Un millón orgánico Y cada día Se le suman más fechas A su gira por Colombia Ahora tiene otra fecha más Mira esto Te das cuenta Oye Tiene ya como Cuatro o cinco fechas Nada más en Colombia Imagina tú Cuando vayas para Chile Para Argentina Y para México Donde simplemente Él es un dios por allá Así que Otra vez Aldo Dando pasos agigantados Para seguir Subiendo Y subiendo Como la espuma Y escalando más En nuestros corazones Y en el gusto popular Porque simplemente Con canciones Como yo sigo amándote Se va más allá Del público rapero Y lo demuestran Estos números De forma tan rápida Y tan inmediata Un millón de views De estos Equivalen por ejemplo A cien millones de views De Ariyanki A cien millones de views De la actividad cubana Más importante De gente de zona A dos millones de views A seis millones A seis millones de views De Jacob O sea A cuatro De Chacal Un millón de views Cantando rap On the ground Es una proeza Humana Y lo logró En menos de un mes En menos de 21 días Lo logró Simplemente Mi respeto Para el artista Humano cubano Más fuerte En estos momentos Aldo El aldeado Demasiado fuerte Demostrando con números Y Con mucho carisma Y sobre todo Con un buen trato Con el público El hombre de verdad Que es sabroso Tengo experiencia de eso Y fe Y prueba Un día de esto La saco por aquí Para que se den cuenta De lo que estaba hablando Tremendo Mi respeto Para toda la música Cubana cubana Pero simplemente Hagan Y tomen el ejemplo De algo Que cantando con el corazón Está llegando A muchos corazones En toda Latinoamérica Porque eso es De corazón A corazón Se te quiere De gratis Estoy activo contigo Bye Bye Feliz miércoles Goza A A A A A